Tiene la palabra el diputado de Mendiguren, de Mendiguren. Mendiguren. Gracias, señor presidente. Creo que con el avanzado de los debates me gustaría darle a todo lo que ya se ha dicho otro enfoque, que es aquel que a los sectores productivos nos interesa y nos preocupa. Creemos que la política energética no es solamente un instrumento o un bien que se comercializa en el mercado y el mercado fija los precios. La política energética en la mayoría de los países desarrollados es un elemento sustancial que hace a la política de desarrollo. Y a esta no se la puede ver aislada del resto de los factores de la economía. Creemos en lo puntual, en lo que ha sucedido, que el gobierno se ha manejado mal. Creo que ha habido impericia técnica y impericia política. Nosotros sabemos muy bien de los sectores industriales que no hay energía más cara que la que no se tiene. Y la Argentina está con un problema serio de estabilizar su sector energético. Y es muy difícil planificar cualquier crecimiento si no se tiene garantizado este recurso. Pero el recurso, ¿por qué decimos que ha habido impericia técnica e impericia política? Técnica porque está claro que en muy poco tiempo hubo que corregir muchas veces, quiere decir que hemos tenido problemas técnicos concretos. Pero ¿por qué política? Porque consideramos que cuando uno toma una medida técnica, tiene que tener la certeza que es políticamente viable. Y creo que en la forma que se aplicaron políticamente era claro que iba a ser muy difícil poder afrontarlos. Por eso cuando uno toma una política de esta, tiene que estar seguro de que se puede llevar a cabo y seguro de que mañana no tenga que cortar la energía, porque esto va a significar otro costo político importante. Creemos que las amas de casa, los hogares recibieron este aumento de tarifas cuando todavía estaban con el sueldo de hace un año. Ni siquiera habían todavía podido cobrar las paritarias. El sector productivo de pequeñas y medianas empresas recibieron esta tarifa en un momento que estaba en una situación muy complicada. Simultáneamente convergía, caída del nivel de actividad. Habían doblado la tasa de interés, porque si el Banco Central sabe que puede pagar tasas del 35 o 30%, no hace falta que podamos imaginar a cuánto descuenta una PYME un cheque embaradero. Y eso es su principal activo, es con lo que se mueve. Eso se le cortó una cuarta parte de golpe. Si además vemos que aquellos sectores de maniobra intensiva, con esta caída del nivel de actividad y con esta suba del costo interno y financiero, soportó un importante aumento de las importaciones manufactureras, que mayo contra mayo significó un 40% de aumento, señor Ministro, no es el momento que esa empresa puede recibir semejante ajuste tarifario. Porque está claro que en ese momento lo que hay que pensar es qué puedo hacer por él para que arranque. Porque no conozco ninguna forma de salir de una situación de estancamiento que no sea creciendo. Por lo tanto, creo que todas las medidas que se tienen que tomar tienen que estar dirigidas a arrancar. Y también intentar la inversión. Y la inversión, señor Ministro, para nosotros no va a una economía que sea chica, porque con el stock de inversión que hay es suficiente. Y la inversión no va a una sociedad política y socialmente inestable. Por lo tanto, señor Presidente, entendemos nosotros la energía como un instrumento de la competitividad del país. Entonces, acabamos de escuchar al Ministro de Economía, Prat-Gay, decirnos a los industriales que nos preparemos porque vamos a tener que estar flacos, adelgazar y competir. Que se quede tranquilo el Ministro, que si él hace su tarea, que es dar un clima competitivo, los industriales argentinos vamos a saber competir. Porque con las vicisitudes, ¿qué pasamos? Tenemos una pyme argentina, está para dar clases en Harvard, no para que le expliquen cómo tiene que comportarse. Habló de las Olimpíadas el Ministro, por supuesto que queremos jugarlas, pero si vamos a saltar en garrocha, como dijo, denos una garrocha en un escarbadiente. Y si tenemos que ir a jugar al tenis, denos una raqueta de tenis, no de pádel. Porque por más que nos entrenemos y hagamos todo lo que querramos, con una raqueta de pádel no se puede jugar al tenis. Entonces, no le quepa duda, señor Ministro, que una pyme argentina que hoy dedica más del 50% de su tiempo a las cosas que no son de su empresa, la ocupa en sobrevivir. Mire usted, si todo eso, porque le resuelven el marco, le podría hacer destinar todo su tiempo a producir. Por más que construyamos el mejor submarino, si no tenemos agua, no lo podemos manejar. Podemos hacer internamente la mayor productividad que querramos, pero si la competitividad del país, que no estaría nuestra, no funciona, no hay productividad que uno pueda mejorar internamente. Y ahora vamos al tema de las tarifas. En tarifas hemos recibido en los últimos años, creo el dilate más grande que hubiera recibido cualquier industrial en el mundo. Tarifa 1, 6, 7, 18. Teníamos una pyme que estaba en Citibel, pagaba 10. Si estaba en La Plata, pagaba 30. Cruzaba una casa y la tarifa era distinta. Tuvimos que comprar nuestra generación para tener energía. Y además después, si nos sobraba, se la vendíamos al resto. Bueno, todo eso sobrevivimos. Hoy quiero decirle, para terminar, hoy acá el diputado decía, y espero que usted lo pueda revisar, porque tenemos varios casos, que en el Alto Valle, el que estaba con un negocio mal, le pasó de 11.000 a 140.000 pesos. Supongamos que sea un error. Pero hay otra cosa, ministro. Ese productor que se le pudren las frutas en las plantas, está viendo cómo importamos fruta de los países vecinos. Entonces es muy difícil explicarle que no es competitivo. Ahora, ¿qué queremos ver nosotros de la política energética que acá no se ha hecho? Queremos conocer, ministro, cuál va a ser la política energética futura. Si va a ser un instrumento de la competitividad de la economía, o se la va a ver como un factor aislado que el mercado va a poner el precio. Yo quiero decirle, ministro, que mientras nosotros quitamos los subsidios, que es un debate para hacerlo, todos los países desarrollados del mundo los aumentan. ¿Y saben a quién se lo quitan? A los países en vías de desarrollo. Y le puedo dar cifras. El subsidio energético en la Argentina el año pasado representó el 3.25 del producto. En Chile, al que miramos fue del 3.32, 3.82 los Estados Unidos. Argentina ocupa el puesto 68 entre los 152 países en cuanto al gasto energético y la comparación del PBI y lo que se subsidia. ¿Qué quiere decir esto? Argentina gastó el año pasado 17.530 millones en subsidios. Brasil, 55.400. Chile, 9.200. Colombia, 12.600. México, 30.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos países, que no es casualidad, deciden tener industria y deciden que la energía sea uno de los elementos de la competitividad. Usted, ministro, acaba de decir, y la seguimos de muy de cerca, que estamos licitando energías alternativas, energía eólica. Señor ministro, eso lo compartimos. Lo que no compartimos son los tiempos y que por los tiempos fijados, la industria nacional, el derrame tecnológico hacia el interior de la industria va a ser cero, porque se van a importar hasta los alambrados de las plantas eólicas. Segundo, el precio a futuro. Usted lo dijo, se están instalando plantas garantizando tarifa en dólares entre 15 y 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Lo que todos pensamos, que con el advenimiento y crecimiento de las energías alternativas, la energía va a ir a la baja y será un elemento competitivo de la Argentina. Pero si en dólares lo fijamos a 15, 20 años, señor ministro, lo que vemos que vamos camino a una Argentina de tarifas caras. Entonces va a ser difícil en ese marco, si además, vamos los industriales, tenemos tarifas caras, energía cara, logística cara, que se quede tranquilo Prat-Gay, que así seguro no competimos. Entonces, para terminar, señor ministro, queríamos preguntarle, ¿cuál es ese sendero de futuro? Argentina será un país donde teniendo todas las energías alternativas, el mercado se lo va a fijar y además un mercado donde el 90% por lo que veo de las inversiones son extranjeras, o va a haber una política energética que sea parte de un programa de desarrollo. Gracias, señor ministro. Muchas gracias.